El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar el 1 y el 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Yo voy a estar poniendo una ofrenda de dos niveles que representa el cielo y la tierra. Lo primero que voy a estar colocando es el papel picado que representa el aire. El papel picado naranja representa luto y respeto por los muertos y el papel picado blanco representa la pureza. Y cada papel de diferente color tiene su significado. La sal se pone para purificar y no se corrompa el cuerpo en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. También voy a estar colocando un poco de azúcar. Es muy importante poner las fotografías de nuestros difuntos. La flama de la vela significa la luz, la fe y la esperanza y sirve para que puedan llegar a su antiguo lugar. El agua se ofrece a las ánimas para calmar su sed después de su recorrido y para fortalecer su regreso. Las calaveritas significan alusión a la muerte y que siempre está presente. Bueno y voy a estar colocando manzanas, maltas y pan de muerto y un muertito. Y también voy a estar colocando la flor tradicional de Sempasúchil. Representa el sol. El copal significa o se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus. Y así el alma puede entrar a su casa. Aquí vamos a estar deshojando estas flores para hacer nuestro caminito. El significado del camino que se pone es trazar la ruta a las ánimas. Y así puedan llegar a su casa. Y no se pierdan en el camino. Ahora voy a estar colocando arroz con leche. Ya coloqué plátanos. Y en este punto es la hora de colocar toda la comida que a nuestros seres queridos les gustaba. Bueno pues espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse, regalarme un like y comentar. ¡Gracias! ¡Gracias!